Pensando en Voz Alta Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos Pensando en Voz Alta Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo el general Humberto Corado quien es dos veces perfecto, santaneco y fascista pero hoy no vamos a hablar de fútbol vamos a hablar Humberto de algo que yo tengo bien claro que ya llegamos a la hora de la verdad en cuanto a la seguridad respecta el viaje del vicepresidente Pence a Guatemala no es así nomás yo tengo la tesis de que la emigración descontrolada es una agresión hacia el país recipiente de esa emigración y el verdadero culpable de esas grandes emigraciones son los gobiernos locales que han sido incapaces de resolver los problemas de seguridad y resolver los problemas económicos así que me gustaría iniciar este análisis con una de las grandes tragedias nacionales que es la pérdida del control territorial aquí en El Salvador Sí Alfredo, muy buenos días a los televidentes y muchas gracias por la invitación Sí Alfredo, mira, para tratar el tema de la seguridad interior del país indudablemente que tenemos que remontarnos al inicio de los acuerdos de paz que fue cuando desafortunadamente la negociación que culminó con la firma del acuerdo de paz no fue la mejor en el campo de la seguridad porque el tema se politizó y no se pensó en los intereses nacionales sino que se pensó en la voluntad del FMLN para firmar la paz el FMLN se había empecinado en destruir nuestro sistema de seguridad pública y lo logró entonces todos nuestros problemas o gran parte de nuestros problemas de seguridad actual no fueran tan graves no fueran tan serios si ese sistema que nosotros teníamos que no era perfecto pero que se podía mejorar no hubiera sido destruido de tal manera pues que ahora tenemos que trabajar sobre la base de esos errores cometidos tenemos que hacer una evaluación a fondo del funcionamiento del instrumento de seguridad pública que es la PNC para ver si realmente ha cumplido con su misión de acuerdo a la ley y si la ciudadanía sobre todo está recibiendo el servicio que merece y el servicio que necesita para que esta situación de inestabilidad y de violencia que sufriman los salvadoreños mejore hay mucho por hacer pero se necesita realmente mucha voluntad política y sobre todo se necesita mucha cohesión entre todos los operadores políticos para que esta situación se pueda corregir en el corto plazo ya le vamos a entrar a las soluciones en el próximo segmento Humberto pero para mi gran parte de las razones por la falta de seguridad es el sistema judicial nuestras leyes son ineficientes inefectivas a veces dan la impresión de que protegen más al criminal que a la víctima y también está el problema de los jueces que a veces por miedo por corrupción y en algunos casos por incapacidad terminan burlándose de la ley y de las víctimas Sí, mira este es el otro ámbito deficitario que tenemos en El Salvador precisamente muchas de las leyes que se promulgaron después de la firma del acuerdo de paz son garantistas la ley del menor infractor que se le llamaba en aquella época que protege más a los delincuentes juveniles que a las víctimas la misma ley general de educación que le quitó autoridad a los maestros y se las trasladó a los padres de familia y a los alumnos de tal manera que ahora tú ves ejemplos de escuelas en las cuales prácticamente los maestros que antiguamente que nosotros conocimos tenían autoridad no solamente moral sino que también académica la han perdido el mismo ministerio de educación adolece de serios problemas precisamente por la autoridad que tienen los sindicatos que están enquistados en los ministerios de tal forma que el estado ha ido perdiendo su capacidad de asumir sus responsabilidades y de imponer el principio de autoridad que es básico en todo estado debidamente organizado entonces con los jueces pasa algo parecido ellos algunos jueces no pueden aplicar digamos la justicia valga la redundancia precisamente porque las leyes no los apoyan no los apoyan es decir no tienen un buen instrumento para aplicarlo y también es un déficit que tenemos que en el órgano judicial desafortunadamente nunca se hizo una depuración del órgano judicial se ha ido postergando se ha ido posponiendo han habido muchas iniciativas en ese campo pero nunca se ha hecho se ha mantenido ahí el status quo y yo creo que en eso radica la debilidad de que los jueces realmente no apliquen la ley como corresponde fíjate que a mi me entristece que ninguno de los partidos políticos ha incorporado estos temas a la campaña política fíjate que si tu te das cuenta en lo que es la pre campaña diría yo no se profundiza en estos temas y tenemos casos trágicos yo estuve en la cámara de comercio de Santa Ana y me daba cuenta el cierre de las pequeñas y medianas empresas debido a la extorsión la emigración de gente que ya no puede vivir en sus casas porque están asediados por las pandillas y los partidos políticos muy bien gracias hablando de privilegios hablando de los viajes al mundial y te digo a mi honestamente me da cólera si el problema que tu sabes que los partidos políticos su principal preocupación desafortunadamente es conseguir votos en las elecciones y si sus acciones van a contravenir esa aspiración de ellos que también es legítima de conseguir votos entonces eso los inhabilita y los inmoviliza en la asamblea legislativa en la corte suprema de justicia en el órgano ejecutivo todos estos temas se conocen hay estudios a granel sobre estos temas e incluso hay formas de tratar de solucionarlos pero a la hora de ponerlos en práctica no hay coherencia y sobre todo no hay unidad de criterio entre los partidos políticos porque ahí prevalece más el interés ideológico y el interés partidario que el interés de la población ese es el gran problema de El Salvador mientras nosotros no tengamos políticos que piensen más en El Salvador de veras que en su parcialidad política o en su ideología o en sus protegidos la situación no va a mejorar porque no se pueden tomar medidas correctas sino que se toman medidas a medias que son parcialmente apoyadas por los sectores políticos y en el aspecto internacional Humberto a mí esas cortinas de humo mediáticas como ocupar pues la separación de los niños que a cualquiera le duele ver eso para echarle tierra a Trump que yo en realidad el presidente Trump en el fondo tiene razón a veces yo no estoy de acuerdo en su manera de decir las cosas pero el fondo de sus políticas tiene toda la razón yo insisto en que es una agresión en contra de los Estados Unidos esa emigración desmedida que hay claro el político oportunista ve la emigración como una válvula de escape y los más cínicos lo ven como una fuente de ingresos pero es una barbaridad la que se está cometiendo mira todos los todos los estados tienen derecho a proteger sus fronteras de cualquier amenaza y para algunos países la inmigración descontrolada como está sucediendo en Europa por ejemplo es una amenaza a su seguridad nacional a su seguridad interior y a otra serie de factores yo considero que lo que aquí está sucediendo es que no no hemos podido ponerlo de acuerdo la gran potencia del norte de los Estados Unidos y los países latinoamericanos en el sentido de establecer una fórmula que sea factible de emigrar legalmente porque Estados Unidos es un centro de atracción mundial nosotros los albadoreños siempre vamos a estar intentando emigrar hacia los Estados Unidos por dos razones en primer lugar porque es una nación próspera donde la gente se puede desarrollar económicamente en segundo lugar los dos millones o más de salvadoreños en los Estados Unidos son un foco de atracción familiar de tal forma que todos nosotros tenemos familiares en Estados Unidos que a veces lo invitan a uno a emigrar dando facilidades por medio de ellos entonces la inmigración salvadoreña hacia los Estados Unidos no se va a detener lo que se debe hacer es legalizarla normalizarla y hacerla factible para que nuestros nacionales puedan trasladarse a los Estados Unidos de manera legal y no como es ahora que todo el mundo trata de utilizar las vías ilegales los coyotes para poder llegar al territorio norteamericano en condiciones muy difíciles y peligrosas pero fíjate que yo insisto Humberto en que el principal motivo de la emigración es uno la falta de seguridad y segundo la falta de oportunidades o sea yo me recuerdo cuando yo estuve en el gobierno que tuvimos el gusto de estar en el gabinete de Armando Calderón Sol yo siempre le decía Armando de que uno de los objetivos principales de cualquier gobierno es generar una sociedad de oportunidades y eso aquí y no solo es culpa de la izquierda que destruye la economía es la falta es también falta de la falsa derecha que coarta las oportunidades de desarrollo económico a través de prácticas monopólicas a través de la falta de ética a través de la corrupción o sea todas esas cosas creo que las estamos obligados a corregirlas antes de exigirle a un gobierno de Estados Unidos a que acoja a parte de la población que legítimamente se quiera ir por supuesto eso es una estrategia de doble vía aquí internamente los gobiernos como tú bien dices tienen que propiciar un ambiente que sea factible para que el salvadoreño se pueda desarrollar pero para eso se necesita realmente tener un gobierno que verdaderamente vele por los intereses nacionales y que tenga una estrategia integral de corto mediano y largo plazo para desarrollar el país eso lo hemos venido diciendo desde hace tiempo el famoso plan de nación precisamente es ese el principal objetivo desarrollar el país y proveer las condiciones para que los salvadoreños no tengan necesidad de emigrar ni siquiera a nuestro país de vecinos no digamos a los Estados Unidos o a Europa porque realmente esas oportunidades son las que no se están fomentando y la verdad es que el salvador comenzó a declinar en el aspecto económico y en el aspecto de empleo y el desarrollo cuando comenzó la guerra yo recuerdo perfectamente que en el año 77 cuando se secuestraron a los principales empresarios la economía salvadoreña comenzó a decaer y ahí no hemos parado o sea si nosotros no hubiéramos tenido este desafortunado conflicto interno estaríamos mucho mejor estaríamos a la vanguardia de Centroamérica y seríamos el país pujante y desarrollado que siempre fuimos pero ese conflicto nos entorpeció el desarrollo y no solamente eso sino que lo ha trasladado al campo político y seguimos enfrentados de tal forma pues que da lástima ver que nosotros los salvadoreños estamos partidos en dos una sociedad que quiere desarrollarse en un ambiente democrático y de libre empresa y otra parte que está empeñada en todavía utilizar métodos caducos del socialismo de tal forma que está claro que aquí mientras no nos pongamos de acuerdo y mientras no se unan los esfuerzos y que se tenga claro qué modelo de país queremos tener entonces yo creo que los problemas nacionales no van a tener solución tan fácil y lo peor de esto Humberto es que esto ha sido a propósito yo me recuerdo que en paz descanse el general Medrano quien me daba clases de guerra política utilizaba una frase que nunca se me va a olvidar que los comunistas estaban luchando por generar las condiciones objetivas para la insurrección popular y eso en qué se tradujo en destruir la economía destruir las instituciones minar la sociedad ha sido un trabajo diseñado a crear estas condiciones y mientras nosotros como sociedad no le pongamos atención a eso vamos a seguir cayendo en las fauces de los socialistas y populistas que son la amenaza inmediata que tenemos en el próximo segmento Humberto quiero que le entremos a las soluciones o por lo menos el inicio de las soluciones de esto por favor no nos cambie y volvemos Humberto valga la redundancia comencemos por el principio para mí para mí el endurecimiento judicial es un requisito para recuperar a este país y aquí sin ser abogado y que me disculpen los abogados a mí me parece que necesitamos un sistema de estado de excepción focalizado analizar las fuentes de la criminalidad localizarla geográficamente y establecer un estado de excepción focalizado añadido a jueces encubiertos jurados encubiertos y una verdadera supervisión del proceso judicial si todas esas medidas extraordinarias son necesarias y pueden dar resultados pero yo pienso que mientras los dirigentes políticos nacionales no enfoquen el problema correctamente y no lo hagan en unidad muy poco se puede hacer porque además de eso además de las falencias que hay en el ámbito judicial también tenemos el problema de la institución encargada de la seguridad pública que es la PNC que 25 años ya vamos a hablar de eso 25 años después de fundada todavía tiene serios problemas y da da tristeza ver cómo internamente la PNC puede estar realmente siendo utilizada utilizada no solamente utilizada ideológicamente sino que internamente con estos casos que han sucedido de la gente desaparecida y los casos estos graves que han sucedido realmente puede haber una especie de descomposición interna que es muy delicado y que cualquier gobierno consciente y serio del país tiene que corregirlo a muy corto plazo pero veamos lo que tú apuntaste la deficiencia política a mí me da cólera la hipocresía de los partidos políticos que cantan por resolver los problemas y aquí me estoy refiriendo a ARENA me estoy refiriendo al PCN me estoy refiriendo a GANA que inclusive ha hablado de la pena de muerte y me estoy refiriendo a la democracia cristiana del FMLN y el CD no quiero hablar porque creo que están del otro lado pero estos partidos que te he mencionado Humberto son los partidos que debieran estar lanzando iniciativas políticas para las medidas que te acabo de describir de describir sí efectivamente deberían de ser uso del poder político que tienen que es grande la oposición política en la asamblea legislativa en esta legislatura es fuerte tienen suficiente capacidad como para poder imponer este tipo de medidas que tú estás mencionando que hay que analizarlas correctamente que hay que asesorarse bien para ver si van a funcionar pero lo menos que se puede hacer es permanecer inactivos y el problema serio que yo veo es de que como tú dices no hay un criterio único de cómo enfrentar el problema precisamente porque la parte ideológica nos divide a los salvadoreños y tenemos diferentes enfoques en diferentes áreas no solamente en el área delincuencial sino que en el área económica en el área de las relaciones exteriores en nuestro enfoque sobre el apoyo a la agricultura a la economía en general hay diferentes formas de ver el desarrollo del país incluso se sabe que algunos se oponen a que haya desarrollo en ciertas áreas porque creen que todo va en función del sector privado si tú ves el problema del agua por ejemplo se ha politizado de una manera destructiva y lógica el agua no se puede privatizar no se debe privatizar nunca pero si se tiene que modernizar para que tengamos agua para todos los salvadoreños no y no se puede dejar en control de los corruptos e incapaces de todos los gobiernos entonces tú estás viendo ahí un tema que debería de unificarnos a los salvadoreños sin embargo nos divide ¿por qué? porque el enfoque es incorrecto el enfoque es ideológico más que de realidades si aquí nosotros en El Salvador tenemos suficiente agua todos los inviernos pero no la sabemos proteger no la sabemos captar y por lo tanto no podemos distribuirla está contaminada tenemos que trabajar mucho en ese campo pero ahí tenés tú un solo factor de división en la sociedad salvadoreña que debería de aglutinarnos como salvadoreños que somos y por la necesidad que tenemos de este líquido vital ayer estaba escuchando que en Caracas en estos días solamente el 27% de la población tiene acceso al agua imagínate ya en la ciudad del cabo en Sudáfrica ya hay escasez de agua que ya tiene una escasez de agua casi absoluta nosotros podemos llegar a eso si no se toman en serio estos temas nacionales no mira el programa este de la semana pasada fue destinado al agua tuve aquí a Waldo Jiménez un elemento valioso en el análisis de ese tema hablamos con Waldo de que aquí se aprovecha menos del 10% del agua lluvia hablamos de que en las áreas urbanas se desperdicia el 57% del agua por las tuberías en mal estado pero es tema de otro programa hablemos de la reestructuración de seguridad nacional y yo me me gustaría escuchar tu opinión Humberto en cuanto a dos proyectos uno la creación de la guardia civil especialmente para las áreas rurales y recuperar el control territorial segundo la que ya lo mencionaste tú la despolitización y profesionalización de la PNC y un tercer elemento una estructura de información e inteligencia de la sociedad alrededor de las defensas de las comunidades en El Salvador Sí, correcto Mira, yo creo que ha llegado el momento en que el gobierno que esté en el poder tiene que analizar a fondo la seguridad pública la seguridad interna del país y eso puede incorporar la puede incorporar la creación de un nuevo cuerpo de seguridad pública para el área rural pero que verdaderamente sea una institución sólida dedicada especialmente a proteger ese sector que en estos momentos está completamente abandonado y una nueva fuerza militarizada Exacto por eso por eso es que yo creo que ha llegado el momento en que por ejemplo la PNC se tiene que institucionalizar no puede estar sometido al vaivén político ideológico del partido que está en el gobierno tiene que profesionalizarse tiene que fortalecerse en diferentes áreas podemos conseguir cooperación internacional por ejemplo aquí podríamos traer una misión de carabineros de Chile una misión de la policía nacional de Colombia una misión del FBI una misión de la policía de Los Ángeles de la Guardia Civil de España incluso de la Guardia Civil de España pero hacer un esfuerzo verdaderamente serio para mejorar nuestro instrumento de seguridad pública que es la PNC y si fuera el caso de crear un órgano auxiliar como fue creada la Guardia Nacional en 1912 precisamente porque había ese gran déficit en el campo de seguridad entonces hay que hacerlo pero para eso se necesita voluntad política se necesita patriotismo se necesita comunión de ideales pensar más en El Salvador independientemente de cualquier partido que esté en el poder porque si continuamos de la manera que estamos cada día los ciudadanos vamos a estar más expuestos a sufrir los efectos de la delincuencia no y vuelvo y repito da vergüenza que los partidos políticos amantes de la libertad y la democracia ARENA PCN supuestamente gana y la democracia cristiana no alzan la voz en este tipo de soluciones si es por lo que te decía al principio cada quien está pensando en su en su parcialidad política en sus intereses políticos y no no son capaces de sentarse a analizar los problemas nacionales con otro enfoque imagínate imagínate como estamos de mal que tenemos partidos políticos no lo voy a mencionar pero hay un partido político que su gran duda es si apoya a la izquierda o apoya a la derecha yo si te lo voy a decir es gana es gana imagínate que significa eso esa ambivalencia significa que ahí no hay ideología ahí no hay convicciones están en el negocio en la política entonces así no se puede y ese gana yo si lo voy a decir es gana así no se puede tenemos que ser definidos y tenemos que tener un modelo de país hacia el cual queremos llevar a nuestra población vale la pena vale la pena nuestros ciudadanos son trabajadores son esforzados proporcionemos la seguridad que se necesita para poder realmente cumplir con nuestros objetivos como país en el próximo segmento Humberto quisiera que habláramos de lo que está sucediendo internacionalmente y regionalmente y quiero en particular hablar de Nicaragua y quiero en particular hablar de Venezuela y aquí quiero lanzar una crítica a los medios de comunicación nacionales que le están dando muy poca cobertura a lo que está sucediendo al genocidio que está sucediendo en Nicaragua al otro lado del Golfo de Fonseca por favor no nos cambie y ya volvemos Humberto el caso de Nicaragua es particularmente trágico porque saltaron de Guatemala a Guatepeor porque Somoza era benévolo comparado a la dictadura de Ortega Murillo están sucediendo cosas como quemar una residencia porque los abuelitos se negaron a permitir a la policía de Nicaragua a ingresar francotiradores porque era una casa de tres pisos y por haberse negado a permitir esa barbaridad quemaron la casa con los dos abuelitos adentro un tío y dos bebés y cuando te digo que quemaron y que fue algo tan asqueroso es que no permitieron que la gente que estaba adentro saliera ver la fotografía de esos tiernitos quemados indigna cualquier ser humano decente y eso aquí en El Salvador no se ha reportado con el volumen que eso merece entonces y también me avergüenza que este gobierno que tenemos que es cómplice de todas esas cosas todavía tiene el descaro de defender ese régimen tu opinión si Alfredo realmente es lamentable todo lo que tu estas narrando porque es una realidad y es paradójico porque supuestamente los movimientos insurgentes de izquierda que operaron en Centroamérica en los años 80 70 y que terminaron instalando en Nicaragua y que aquí en El Salvador pues terminamos el conflicto con un acuerdo de paz supuestamente estaban imbuidos de mucho de mucho humanismo de querer el cambio pero un cambio que realmente iba a traer beneficios a la población pero eso era hipócrita entonces entonces es paradójico que en Nicaragua los mismos que lucharon para derrocar al General Somoza para derrocar al General Somoza pues claro hubo otras fuerzas que contribuyeron ahora sean ellos los verdugos del pueblo nicaragüense es realmente lamentable y triste porque yo estoy seguro que el pueblo nicaragüense merece un mejor destino y no vota en las elecciones para tener ese tipo de gobiernos que se convierten en verdugos de ellos mismos pero claro en Nicaragua es una situación que se ha venido incubando desde hace varios años violando la ley modificando las reglas de juego político incluso permitiendo que se instable una dictadura por muchos años de tal forma que allí no hay ninguna duda que el gobierno actual de Nicaragua ha perdido el control ha perdido el rumbo ha perdido la sensibilidad y creo yo que realmente Nicaragua ha llegado el momento en que ese gobierno de una u otra forma tiene que entregar el poder y lo más importante Humberto ha perdido la legitimidad y eso eso no se puede permitir y aquí es donde yo también apelo a la hipocresía o la impotencia o la falta de voluntad política de entidades como las Naciones Unidas y la organización de Estados Americanos a actuar a actuar en contra de esas situaciones hay otra cuestión que a mí me preocupa de sobremanera ya se está hablando de un puente humanitario para la gente que quiera salir de Nicaragua si nosotros vemos lo que está sucediendo en Venezuela y ese millón de venezolanos que han tenido que salir huyendo a Colombia es en realidad una agresión en contra de Colombia como la emigración de Nicaragua se puede convertir en una agresión en contra de Costa Rica en la frontera sur y en contra de Honduras y El Salvador en la frontera norte la verdad que es una verdadera anomalía lo que está ocurriendo en ambos países por decirlo menos es un abuso descomunal de parte de ambos gobiernos en diferentes áreas pero realmente creo que han perdido legitimidad porque han cometido el error de imponerse a costa de la voluntad del pueblo si Venezuela ya tiene más de una década de estar luchando por su libertad pero claro está enfrentando un gobierno que viola la constitución que viola las leyes que impone su voluntad a fuerza y entonces lógicamente el pueblo va quedando inerme el pueblo no va teniendo más opción que emigrar y está convirtiendo a un país rico y maravilloso como Venezuela en un país de los más pobres del mundo con la inflación más alta del mundo increíble pero la inflación ahí es exagerada estaba por ahí leyendo que para poder comprar la canasta básica se necesitan 22 salarios mínimos imagínate lo que significa eso es prácticamente imposible en Venezuela va a comenzar a haber una gran hambruna y va a comenzar a haber una cantidad una mortandad exagerada de habitantes porque realmente no pueden ni siquiera sostener lo más mínimo que un ser humano necesita para subsistir y eso casi está repitiéndose en Nicaragua en otro ambiente entonces yo creo que ha llegado el momento en que la comunidad internacional con los organismos internacionales que tienen capacidad y que tienen autoridad moral y que tienen los instrumentos para poder intervenir que lo hagan que lo hagan pacíficamente pero esos gobiernos realmente no pueden continuar agrediendo a su misma población yo sinceramente creo que el tiempo de resolver esto pacíficamente ya pasó en mi opinión personal yo creo que ojalá y tal vez sea como dicen los americanos wishful thinking creer en lo que uno desea que este viaje que ha hecho el vicepresidente Pence de los Estados Unidos a la frontera entre Venezuela y Brasil a Colombia este viaje esta visita que ha hecho a Guatemala a donde se ha reunido con los presidentes del Triángulo Norte en realidad se traduzca en hechos reales porque el tiempo de las soluciones pacíficas creo yo que ya pasó y entre más tiempo se tarde la miseria humana el sacrificio humano los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos van a seguir aumentando si lamentablemente esa es la opción que va quedando ante la incapacidad de estos gobiernos de entender que su rol ha terminado en esos países el vicepresidente mencionó una frase que a mi me llamó me pareció me llamó la atención dijo Estados Unidos no puede permanecer pasivo ante lo que está ocurriendo en Venezuela hay que interpretar esas palabras no sé si si se refirió a una intervención o simplemente a un llamamiento pues a la comunidad internacional para que cooperen para que Venezuela realmente salga de esta crisis en la que está inmerso lo mismo podría ocurrir en Nicaragua en Nicaragua creo que se está dando un proceso de diálogo negociación que ojalá sea sincero y que ojalá sea efectivo porque puede también caer en la situación de violencia aún más fuerte que la que está ocurriendo en Venezuela porque lo peor que puede ocurrir en ambos países es que los gobiernos negocien de mala fe y que realmente no cumplan con lo pactado porque entonces lógicamente ahí abren la puerta para que se dé el curso de acción que tú estás mencionando de una intervención que en mi carácter personal digo yo que quizás es la menos deseable porque es la que provoca mayor violencia y mayores daños al país en todo sentido pero a veces las opciones se terminan y no queda otra alternativa que proceder pero fíjate que veamos por lo menos quiero ver mi lógica cuando tú tenés al pueblo nicaragüense siendo agredido con AK-47 con fusiles Dragunov de parte de los francotiradores que disparan a la cabeza cuando ves un niño de 14 meses en brazos de su padre que le meten un tiro en la cabeza eso a que empuja a que la sociedad civil víctima de esos vejámenes se arme se arme y entonces ahí es donde viene la guerra civil y yo te voy a decir ni Nicaragua ni Venezuela están lejos de eso si desafortunadamente los mismos gobernantes han con sus actuaciones al margen de la ley han propiciado que esa situación se llegue a ese extremo que realmente es lamentable porque lo primero que ocurre en un enfrentamiento en un conflicto interno son las víctimas mortales y eso lógicamente trae pues una secuela de luto y dolor para las poblaciones de tal forma que lo que tú estás diciendo es correcto pero aquí es donde la comunidad internacional tiene que intervenir porque la comunidad internacional es la única que tiene la capacidad de poder intervenir para que estos países realmente logren salir de esta crisis que logren salir de estos gobiernos que en lugar de beneficiarlos lo están perjudicando mira y aquí de nuevo apelo a los partidos políticos y aquí tengo una iniciativa que creo yo que es necesaria porque soy fiel creyente en aquellas palabras de von Klausiewicz que decía si quieres paz prepárate para la guerra yo tengo y no es idea mía es idea de un buen amigo que le tengo mucho aprecio de utilizar el puerto de la unión que está tirado como una base naval de los Estados Unidos y que alrededor de esa base naval se instale una escuela de adiestramiento y entrenamiento para las fuerzas de seguridad del Triángulo Norte aquí en El Salvador si todavía no hemos llegado a lo de Venezuela o a lo de Nicaragua pero ya estamos en guerra hemos perdido control territorial y necesitamos tomar las medidas necesarias para buscar soluciones no le busquemos salidas a mí me da cólera ver ese diálogo hipócrita en Nicaragua a donde Ortega lo único que está haciendo es comprando tiempo y engañando a la gente mientras los muertos crecen mientras la miseria crece y mientras las amenazas crecen si efectivamente la verdad es que la idea tuya de desarrollar el puerto de la unión es buena porque es un es un bien nacional que desafortunadamente por la famosa ideología y la división que se produce en la asamblea legislativa de nuestros políticos nunca se pudo concesionar y está abandonado totalmente de tal manera que es un elefante blanco que tenemos ahí hay que buscarle alguna utilidad y esa podría ser una pero hay que lógicamente trabajarlo diplomáticamente los tres países del Triángulo Norte junto con los Estados Unidos para ver que interés hay de parte de ellos de instalarse ahí en una forma que nos beneficie a todos pero fíjate que no podemos esperar Humberto a que el gobierno de la calaña que tenemos tome esta iniciativa eso tiene que venir por lo menos de los partidos políticos que supuestamente luchan por la libertad y la dignidad y la y la y la prosperidad de los países específicamente ARENA PCN PDC y yo no sé si gana pero o sea que tengan ellos una iniciativa para crear estas condiciones para eso se necesita pensar en función nacional en función país pero desafortunadamente te digo estos partidos en alguna medida su prioridad es su partido su parcialidad su ideología y después viene lo demás al revés actúan al revés entonces mientras no tengamos una conjunción de intereses de estos partidos políticos que piensen más en El Salvador y que se apropien de esa idea que pueden haber otras más se está hablando de unas zonas francas en las cuales se permita que haya una inversión internacional que desarrolle esa zona ciudades libres si ciudades puede ser en Chalatenango en aquellas áreas más deprimidas del país la unión era un polo de desarrollo que nosotros soñábamos con que a estas alturas iba a estar completamente funcionando pero desafortunadamente las diferencias ideológicas y políticas que siempre se confabulan en la asamblea legislativa han dado al traste con este proyecto de tal manera pues que hay que buscar alguna forma de salida pero como te digo mientras los partidos que tú estás mencionando no se unan en sus criterios en función del país va a ser muy difícil que estas ideas que son muy buenas se puedan llevar a la práctica mira yo quiero cerrar este programa no solo con el temor de que las sociedades se armen en contra de lo que les está pasando yo creo que políticamente hablando ya habemos varios que dejamos de creer en el sistema aquí en El Salvador no hay democracia aquí en El Salvador lo que hiciste es una partidocracia irresponsable ciega corrupta y el pueblo salvadoreño no se merece esto Humberto y yo te digo aquí ya se está llegando al momento de lo que la sagrada constitución permite que es la insurrección ojalá que el próximo gobierno de El Salvador cambie esa percepción que tú tienes y base su actuación en tres pilares libertad económica democracia representativa y estado de derecho si nosotros tuviéramos esos tres pilares funcionando verdaderamente como país saldríamos adelante pero eso se requiere mucho patriotismo mucha entrega y despojarse de esas enemistades que tenemos los salvadoreños por cuestiones ideológicas sobre todo defendiendo un socialismo que ya no existe que es caduco que en ninguna parte ha funcionado y que todos los países que en algún momento lo lo ejercieron y funcionaron de esa manera están regresando están regresando a la libertad y a los tres pilares que te acabo de mencionar muchas gracias Humberto ojalá me equivoque pero te veo en insurrección gracias que Dios los bendiga a todos muy buenos días esto fue pensando en voz alta conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de alfredo meina lagos pensando en voz alta en la que se analizan en la que se analizan de alfredo